Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿sí o no Dubán Bayona? Así es compañero, el cuerpo lo sabe Jaron Ortega, mi hermano, bienvenido a CNS Noticias Gracias por la invitación, contento de estar aquí presentando nuestra nueva canción ¿Cómo se llama Dubán? Ella lo era todo, es una canción del maestro Wilfrán Castillo que se hizo con mucho cariño Quisimos como rescatar esas melodías que se hacían antes en el vallenato Y esas letras que se han perdido un poco, como esas letras tan poéticas Que nos tiene acostumbrados nuestra música vallenato Claro, y que hacen falta, usted sabe Hacían falta, entonces quisimos rescatar eso un poco Y recalcar que en el vallenato tenemos música buena, música bonita Música para enamorar y de despecho Y la gente estaba esperando eso de Dubán Así es, estaba esperando una canción bien romántica, muy sentida Que pudiera tocar fibra, yo creo que tocamos fibra con esta canción Vamos a dar un pedacito para iniciar aquí a la gente Claro que sí, compañero He vivido suficiente, he viajado cuanto quise Me han besado muchas veces y he besado a cuantas quise Y hoy en medio de la nada me despierto solitario Porque sin ella no hay nada Y es que ella fue la mejor parte de mi vida Y por andar de cuerpo en cuerpo la perdí Ella tiene todo lo que había en mi vida Y se llevó mi alma y me dejó una herida Y aunque ya he vivido todo lo que quise Sin ella no hay sol, tan solo días grises Yo con ella pasé mis días más felices Y es que ella fue la mejor parte Y por andar de cuerpo en cuerpo la perdí Oiga, qué energía Qué energía tan bacana, Duan Hombre, mi hermano, muchísimas gracias De verdad que es una canción hecha con mucho cariño Con mucho profesionalismo Los arreglos estuvieron a cargo de mi hermano Harold Ortega Con el maestro Margeles Y creo que se logró algo bien, bien importante Tenemos ya un video también que rodamos en la ciudad de Los Ángeles En Estados Unidos Aprovechamos una gira que teníamos en los Estados Unidos Y creo que logramos algo bien bonito con este video Que pueden visitar en mi canal de YouTube Duván Bayona Oiga Harold, cómo le ha ido aquí con el compadre Duván No, excelente Ya llevamos seis años de esta bonita trayectoria Y bueno, invitar nuevamente a todos los que nos están viendo A que visiten nuestro canal de YouTube Y vean este bonito video, esta bonita canción Aquí decía el compadre Duván que usted fue el responsable De los arreglos y tal, de la canción Sí, tuve la fortuna de grabar con el maestro Margeles Logramos algo muy, muy, muy especial Que no se había visto desde hace mucho tiempo Y bueno, con todo cariño para todos ustedes Así es que es mi hermanito Oiga, hoy es viernes y la gente está esperando Encenderse con la rumba Y también con el sentimiento que seguramente nos imprime este tema De verdad que nosotros veníamos Nos hacía falta letras como esta, Duván, hombre Sí, claro que sí Yo sentía, sentía eso La gente estaba ávida por escuchar música nueva Pero con este sentimiento, con estas letras tan profundas Con estas letras poéticas Y escogimos creo que el mejor Wilfrán Castillo para nosotros es uno de los más grandes Que tenemos en nuestra música vallenata Y logró hacer esta canción tan bonita Que aparte es una historia de la vida real ¿A quién le sucedió? Un amigo, siempre uno dice No, que es un amigo No, pero esta vez sí fue la verdad Un amigo que reside en los Estados Unidos Nos contó esta historia tan bonita Pudimos transportársela a Wilfrán Y Wilfrán pudo descifrar cada momento De dolor que él vivió en esta canción Hoy la vi cuando pasaba Con mi vida entre sus manos No es la misma su mirada Siente el peso de los años Te invitamos a conocernos A disfrutar de nuestros deliciosos platos Más la restaurante bar Variada gastronomía Recetas tradicionales y auténticas Hechas con calificadas manos Sabrás que todo lo que ves es real Contamos con salones VIP Para celebraciones de todo tipo de eventos sociales Empresariales y comerciales Más la restaurante bar Buena atención Exquisita comida Servicio de karaoke Y bebidas nacionales e importadas Dirección Carrera 15 Número 1077 San Joaquín Síguenos en Instagram y Facebook Como arroba más la restaurar Contacto 323-461-2786 Más la restaurante bar